Ya ha acabado. Es hora de que te veamos la cara. Quítate la máscara. No. Desafiante hasta el final, ¿eh? Tú no llorarás como él, ¿verdad? No tienes miedo a la muerte. Eres como yo. Lo único que tenemos en común, Usday y yo, señor Kree, es que estamos a punto de morir. ¿Puedo saber cómo piensas matarme? Estrangulándole con mis propias manos. Y una mierda. ¿Qué vas a hacer, eh? Hemos barrido este lugar. No tienes nada, nada salvo esa mierda de cuchillos y tus trucos de cara te fantoche. Nosotros tenemos armas de fuego. No, lo que tienen son balas. Y la esperanza de que cuando se les acaben me hayan liquidado. Porque de lo contrario, habrán muerto todos antes de recargarlas. Es imposible. Matadle. No. 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 Me toca. ¡Adiós! 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 Düstras... ¡Adiós! 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 They fill you with fresh hopes. They speak visions from their own lives. Gracias por ver el video. 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 Gracias.